Hola mis amores, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Maricruz Guevara, preciosa, Jorgito Cárdenas, Giza Gutiérrez, Tortillería 3 López. Estamos para acá, Yuri Maris con Flaz. Este, el día de hoy les vamos a preparar unos ricos hot cakes en la comodidad de nuestro hogar. Los ingredientes van a ser una cucharada de mantequilla, una taza de hot cakes, no digo de harina, para hot cakes, dos huevecillos, de los que no tengo, una taza de leche, Claudia, por su pollo, y vamos a ver, chicos les vamos a enseñar a hacer hot cakes, la mera neta, a ver Mariscón, le vamos a poner una taza de esta, ¿verdad? Dos tazas para 14 hot cakes, Mari. Dos tazas de harina ya preparada. Fíjense que con esta harina, chicas, también pueden hacer pasteles. Sí. Y bien a gusto. Le vamos a poner mantequilla derretida, Mari. ¿Por qué la mantequilla derretida, chicas? Porque la mantequilla derretida le da otro sabor. Le vamos a poner dos huevos. ¿Te pasa el otro? Chavales. Dos huevos. Una lechuguilla. Una taza de leche. ¿Una taza de qué? A ver, echásela. Una taza de leche. Y vamos a empezar. Mientras, espérame. Vamos a empezar a batir, chicas, con un globo. ¿Era dónde está? Sí, le puedes poner lo que tú quieras. Este, el día de hoy que andamos ahí cotorreando, chicas, vayan y compartan la página y los invito al canal de Jorge Cárdenas TV para que se chuten toda su publicidad y todos los cotorreos que tiene ahí con sus chismes de los famosos. Mira, Mari. Dale. ¿Sí se menea? Sí, porque más con una taza de leche, ¿no? ¿Crees? A ver. ¿Siento que lo falta, no? Espérame, te olvidá. Vamos a batir bien la masa, chicas. Vamos a batir bien la masa. Ya no vayas a San Juan Bosco a comprarte esos, esos hot cakes caros. Mejor hazlos tú en tu casa, mirá, es bien barato. La leche me la regalaron de la liconza. No te quedas, me la compran, me la vendieron a 14 pesos. Sí, hija. Carísima. Una miguita. No, no te quedas, me la regalo, ¿por qué voy a andar de mentirosa? Miren, chicas. Mentirosilla de esa chiquita. Desde morrilla. Ya está la masa, miren. Ya está pronto, vení. Pásate. Queremos más leche. Queremos más lechuga. Un hot cakes. Vamos a hacer hot cakes. Yo creo que sí le falta lechuga. Sí. A ver, échale. Espérame. Ya. María, si te queda bien aguada, tú vas a tener la culpa, ¿eh? Que no le pones otra poquita harina. Ay. Por eso no me gusta tener ayudantes, porque son bien metiche. María, no manches, estoy bien aguada. Anda, no, 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 no. Mira, parezco rubiel. No, María, no te pases de gelatina. A ver, échale esa poquita así. Ay, Dios mío, no me digas. Yo mientras sigo batiendo, así como si estuviera en el baño. Tiro de ángel. Yo sí. Es que les tengo una historia, chicas, que les voy a platicar. Hace mucho tiempo, en San Juan Bosco, yo tuve un amigo que se llamaba Manuel. Y Manuel, este, cuando era cuando nosotros tomábamos mucho, ¿verdad? Y yo cotorreaba. Entonces, yo vivía ahí en San Juan Bosco, María. Y haz de cuenta, Tito, de que era un día, de tantas borracheras que yo tenía, de tantos cotorreos, ese muchacho, mírale, ese muchacho, tú, Tito, este, andábamos un sábado tomando, y me dijo, Flor, déjame entrar a tu baño, andábamos bien, one, two, three, four, y de repente duró como dos horas en el baño. Y al otro día en la mañana, chicas, me levanta mi hermano, ¿verdad? Ah, pero duró mucho tiempo, María, y llegó su mamá por él. ¿Y qué creen, chicas? Que ya después este muchacho se fue, vio un one, two, three, four, y, andale tú, que otro día en la mañana me dice mi hermano, ¡Ciarlo! ¡Levántate! Y yo, ¿qué pasó? Lávame el chingado baño. Mira cómo me lo dejaron. ¿Qué creen, chicas, que el muchacho no se zurró? Haz de cuenta lo que le pasó a mi amiguito íntimo, a una amiguita de aquí de Brisa, le pasó lo mismo. Pero lo malo que sabes que, Tito, que yo no sé este que andaba haciendo entre las paredes, que llenó todo lo de arriba. Y el techo blanco, todo, todo, todo lo llenó. Y así le pasó a un amiguito de aquí de Brisa, lo mismo le pasó. Ay, no, Daniela, yo no sé hacer esto. Ay, pues, haz de mes, ché. No, es que si vas a ver, es con qué. ¿Con qué? Con una batidora. Ay, hija, pero pues yo soy antigua. Yo no. No, 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 no. No, 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 no. Ya le dije. Pero eso nomás viniste. Ahí eso nomás viniste. Acuérdate que las mujeres antiguas somos las que laremos más. Somos las de respeto. Ajá. Somos la... Sí. ¿Cómo? Sí, me da la favor. Tito, tú no necesitas de pedir. Tú nomás pídenme y nos casamos. Sí. Ahí está ya. Pon la casuela, María. Por favor. ¿A fuego medio o a fuego medio? A fuego medio. Miren, chicos, la juventud de ahora, ahora ya no sabe hacer este tipo de comidas. Por eso se van a ir a los hot cakes ya preparados y se los hacen al momento. Yo me acuerdo cuando mi abuelita nos decía, aprendan a hacer cosas porque el día de mañana que se casen... No las van a querer. No las van a querer. Las van a dejar por otras. Las van a dejar por otras. Y mírenme si es cierto. A mí ya me dejaron por otro. Que porque yo no daba buen servicio. Dije, bueno, pues ni modo. Y luego me conseguí una novia que se llama Denia. Y también me dejó por otra. Por eso ahorita han otros los huesitos de Eli. ¿Ya amalisco? Deja que caliente, ¿no? Deja, porfa, ayuda. Mientras tu granija para quitarla. Es igual que la tiene Marta. Miren, chicos, así les tenía que quedar esta consistencia, mira, Mari. Pruébala, a ver. Ay, hijo, no pongas musica porque nos quitas del video, ¿eh? Bájale. Ay, queda bien rica. ¿Qué es lo que está raro? Le echamos azúcar. No, 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 sí está bien así. Así es. Mantequilla la vas a ocupar. Claudia, por su pollo. Aquí ya está, miren, chicos, ¿eh? Ahora vamos a la estufa. Miren, chicos, es bien fácil hacer hot cakes, como les digo. Nada más es cuestión que ustedes aprendan las técnicas de la chicle mambo. A ver, mira, Mari, vamos a usar este cucharon. Vamos a ver. Este cucharon. Este cucharon. Ahí te va. Fíjate cómo, Mari, porque no te voy a volver a enseñar. Mira, déjenme. ¿Qué se pasa, Trevita? Yo también he hecho hot cakes. Esto se llama hot cakes. Déjenme aquí para enseñarles a la gente reconocerla de la mambo. Miren, chicos. Vamos a esperar a que él solito se cocine. No vayas a estar moviéndole, Mari, como siempre la gente que está con el... ¡Taz, taz, taz! No, 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 no. Prenda, súbele poquita, ¿no? Sí. Nomás da lo que de este, hechiza rápido. Hechiza. Esos hot cakes, chicas, los puedes preparar en casa, bien económicos, y los vas a preparar con una rica y suculenta leche condensada. Le vas a poner mermelada marca Eruviel. Le vas a poner cajeta marca Eruviel. No te pases. Ay, digo, ¿qué es, Anita? ¡Caña! No digas marcas, atrevido. Que nos cortan el video. Que nos cortan el internet. Pero, pues, tan solo toco el nombre. ¿Cómo? Tan solo toco el nombre. No, hay mucho, hay mucha coincidencia. No, no digas de San Juan Bosco, cuatro milagres. No, no digas que no. Dijiste que tus amiguitos de San Juan Bosco fueron en el techo y todo eso. Y el botito diciendo. Miren, chicos. Están bien esponjaditos. Están como yo, bien esponjados. Miren. Y prieto. Abre el hijo de ese. Miren. Así te van a ir quedando nuestros hot cakes. Nuestros ricos y suculentos. ¡Nuestros hot cakes! Este es el primero que vamos a ir sacando. Le vas a poner, Mari, un poco de mantequilla. Y le vas a poner. Permíteme, 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 permíteme. Échale. Me vas a regañar. Tú échale. Mamá, ¿me las como aquí? Échale, échale. Tenemos público, chicos, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero es que estás bien loba. Eri, te quiero hacer una pregunta. Pregúntame cómo vamos a preparar nuestros hot cakes. Pero pregúntame, Recio. Para decirte cómo. ¿Qué le van a llevar? ¿Eh? ¿Cómo digo? ¿Qué le van a llevar? ¿Qué le van a poner a sus hot cakes? Sí, nomás dile. Nomás dile eso. Y yo te voy a decir qué. A ver, Tito, primero. No, ya le voy a decir. Tú dile. Ya le dije. No, dile. ¿Qué le van a poner a sus hot cakes? Qué vergüenza. Le vamos a poner cajeta marca Eruviel. Mermelada Eru. Mermelada Eruviel. Mermelada Eruviel. Mermelada Eruviel. Ay. ¡Me lo estoy haciendo! ¡Hijo de esa de... ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Sí se oye! ¡No, mi amor! Ay, no. Es que eso que les cuento sí es cierto. Así que cuéntame, chabales, para que te salga tu cara de mujer. ¿De mujer? ¿Qué es eso? Ya está el micrófono atrás, atrevido. Sí. Fíjate que... ¿Ya estabas ya buscando? Ahí va, eh. Una. ¡Ay, déjame quitarlo porque no me estás en la cara! Una, dos, tres. ¡Eso! La chef oro pesa. ¿Cómo pesa? Había un reten a la media luna y le dije a María, vamos a pasar por el reten, a ver si nos quitan esta llanta. A ver si nos roban las llantas. Miren chicos, así les va a quedar nuestros hot cakes bien, bien deliciosos. Y esponjaditos. Y le vamos a poner... Cajeta. Cajeta erudiel. Mermelada erú. Maldita peperadora. Maldita peperadora. Ay María, ¿por qué eres así, cosa de cochina? Es que este... A ver María, ahora me toca uno a mí. Están muy gordos. No, no son gordos. Entonces hazlos tú. No, tú hazlos. Ay no, te digo, por eso no me gusta que nadie me ayude, chicos. A ver, entonces los vamos a hacer de... ¿Un vaso? Sí. Delgaditos. Bueno, ya es que son como ustedes los quieran echar, chicas, eh. Te voy a dar la copa. Listo. Ay María. Ay, la experta. Ay, ay, ¿qué haces, qué haces? Nada, es que le voy a hacer otro poquito porque cada hot cakes tiene que llevar 100 gramos de masa. Ay, ¿qué crees? Ya sé cómo era un bien. Claro, vamos a ver, chiri. ¿Tú dijiste que así? No, yo dije gordos, pero no dije chiquitos. Chicos, a veces la gente es muy metiche. A veces la gente se cree que todo lo sabe, ¿verdad, Erick? A veces la juventud de hoy dice que... Todos saben. Pero ¿cómo para trabajar no son muy buenos? Así está una que todo sabe hacer pero nada le atina. Y se llama Doña Mati. Doña Mati. Mira, se tiene como carita de oso. Eh, eh, solda. Mira, las orejitas acá. Pero con oído. Eh, con aquí. Tú debes de partir de abrir tu página de OnlyFans, Elberto. Mira. OnlyFans. OnlyFans. Aquí está ya, mira Mari. Mañana les voy a enseñar a hacer una receta de tortillas de avena. Bien rica, Mari. Bien. Pero bien delicioso. Aquí está ya, mira. Está ya, mira. Bien. Ahora, ahora te toca a ti. Una y una. Vamos a ver a la experta. Vamos a ver a la, a la, a la sobrina nieta de, de Chepina Peralta. No hay necesidad. Una chef bien reconocida a nivel mundial. A ver. A ver. Miren. Así es como se hacen los hot cakes, comadre. Así. Miren, así. Y ahorita ella le va a meter la cuchara, la. Cucharón. La que, la tachis. La cucharona. Miren. Nos esperamos de dos a tres minutos para que se cueza bien el, el pan. A gusto. Amena. Te va a quemar a dos a tres minutos. Si, verdad. Es mucho. Como unos veinte segundos. Veinte. A ver. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Mambo. Un. Jajajaja. Jajajaja. Jajajajaja. Dos de... Todavía no. Todavía no. Entonces eran otros ocho dieciséis. Marisa te está quemando Me has hecho así un chicle mambo Miren chicos, fíjense Llevamos poco del video, así como los estamos Haciendo así hazlos tú en casa Así a gusto para que te Para tu mayate, para tu Tu mayata Ahorita en épocas de lluvia Hazle estos hot cakes bien Deliciosos Con un atolazo De De cajeta ¿Cómo fue? No, ya no quiso Pero hasta arriba Ahora me toca a mí chicos Ya sabes Ay Marisa, vamos como los Las hochi mugrochi Una y una Y amante pues ¿Qué haces? A ver, a ver Mira, se agarra Y que le dice No No, no quede No, a ver Déjame entrar a tu baño Déjame entrar al baño No, la verdad, la verdad Para que me platicabas eso chicos Miren, a veces A veces cuando uno está joven Uno comete bien hartas A chicles A Aventuras Aventuras Por eso es bueno que ustedes cotorreen Eliberto Porque cuando ya tengan mi edad de Treinta y seis años Vas a agarrar el baño Sin barrancón Ay, atrevido ¿Cómo te atreves? No Vas a tener tus aventurillas para contar Para contar ¿Cómo? Va a querer unas gelatinas Ay, chicas Déjenme que les platique Conocimos un chico ayer Que vende gelatinas Para despedidas de solteras Y para los que van a cumplir Dieciocho años también En este caso Tito va a cumplir dieciocho años Y estamos a punto de De hacerle su gelatina Deliciosa De pantufla De pantuflita De la No, la verdad, la verdad Así se pasaron de gata ¿Qué gelatina? No No, ¿qué? ¿No quieres una hija? Mira, tu mamá piensa que no soy Y ahorita que regresemos el video Todo se lo oye Es que Yo por suerte decía Para decirle Que trajera un hijo ¿Y por qué no me dijiste que era una hija? Porque dijiste Una, ¿qué hará? ¿De qué hará? De mi abuela Y yo ahorita ya le digo Ay Ve, compra un hijo Ay, tengo los huevos, ¿no? Ay, tengo dos huevos Ay, tengo dos huevos Mira Mira, ahí tengo dos huevos Y si quieres pa' allá Y pa' allá Mira Pero no tienes tortillas Ay, cómo no, Marín Tengo tortillas Y luego mi tía Más no la gorda Y mi tía malena Chicas, pues ya vamos a empezar A preparar nuestros hot cakes Para que vean Cómo nos los vamos a comer Con cajeta Cajetín de la cajetosa Marca El rubiel No, no, Marín La verdad Bueno, pues mira Yo creo que a todos nos ha pasado Porque a mí me pasó también En Cero Guanajuato ¿Te comaste? Sí, Marín Yo te platiqué Sí Haz de cuenta que me invitaron a un evento Y en el evento Me invitaron a un buffet Que se llama Manolus Y ya, ¿verdad? ¿Cómo decirlo? Y ya te cuenta que las costillas Estaban tan buenas, Marín Arrimaron así A la barbecue Me las tragué todas Y luego Sí, luego agarré Un tazo de libertad Sí, mira De esta De esta De crema de champiñones Sí, come, come Y haz de cuenta que ya después No, pues yo dije Ay, pues me voy a echar un poquito De pasta, ¿verdad? Pero de esas veces, Marín Que tú sientes El cotorreo Yo dije Ay, bueno Las gentes esas se fueron Dijeron Bueno, pues ya firmamos Contrato y todo De un cotorreo ¿Y qué crees? Que ya se fueron ellos Y yo me quedé Como es un buffet Aproveché Aproveché Dije, bueno Pues fui como seis veces al baño Pero nada, Marín Yo soy irregular Y haz de cuenta que no Pues ya me era gusto ¿Dónde, Marín? Ya dije Bueno, pues ya me voy Pero para rematar Dije Me voy a tomar un café Pero antes del café Marín agarré Dos pedazos de papaya Uno de piña Y uno de melón Y luego me pedí Un cheesecake Delgadito Pues bien buena onda, ¿verdad? Ya después, Marín Dije Hola, sí, el café Pero yo sentía De esa sensación Jotera Ay, que no me va a pasar nada Marín Háblale Háblale, háblale Que me marcan Bueno, yo iba saliendo Y justamente Y justamente cuando voy saliendo Marín Y sentí como que Ay, ya sabes que un perito Regretonero, ¿verdad? Así mono ¿Comprimisa, chicos? ¿Y qué creen? ¿Qué creen? Que ya después Este Pues cuando yo voy saliendo No di ni cien metros Cuando yo recibo una llamada De una cierta personita Por allá, hija Por allá Allá Se te sale un pedal Sin permiso Así la Marín Y sentí bien caliente Cuando le digo yo A la jota Esta que me habló Hermana Ya me cagué Y estaban en vivo Una jota bien famosa De aquí de León Y le dije Ya me cagué Y me quedé yo sin nombre Marín Y se me salió todo el cotorreo Ay, Marín Te lo juro por Dios Enrique Ay, me la sentí Pero se te va a enseñar el video No, sentí bien feo Y luego yo me iba así Y le pregunté yo A una señora Señora No manchada Ya le llegó su mes No, es que Son esta culpada No, miren Como de aquí a la media Luna, Marín Corriendo Me metí al baño Chicos No, pues me cagué toda Toda me escurría Por aquí El cotorreo, Marín Pero ya están Y ya No, pues sí Y me metí al baño Y me quité todos los calzones Que traía Normalmente uso dos calzones Siempre Así como tú usas calzones Shorty pants Yo así también Yo uso dos calzones Y los tiré, Marín Donde, este Dije Pues ya me tuve que lavar El cotorreo en el baño Verá No, pues ya me lo lavé Con jabón de ahí Ya después este Me salí Pero me puse papel En medio Del cumbias Así De la quesadilla Y yo tenía Mi chorro Pero el chorro no se me machó Ni nada Era lo que más me cortaba Y caminé Y caminé Marín Y después Iba caminando Y ¡Sas! Que se me sale El cabrón Y luego Andaba así Andaba así Y la Ay, jamás Que yo tengo Pepita Pepita barato Delante de toda la gente Por eso te digo Que el que se lo se siente Mínimo Pues aquí entre amigos Pues entre compras Ah, que vergüenza De todos modos Ay, no, jamás Pero allá Imagínate Cuando me hubiera salido Todo el Me hubiera manchado Todo el chorro No, pues olvídate Olvídense La verdad Yo por eso no me gusta Truco y matraca La verdad ¿Me pasas ese plato, Mari? Por favor El grande, chicos El grande Para que se vea más elegante Miren, chicos Así nos vamos a preparar Un hot case ¿De qué lo quieren? De cajeta marca Eru O La hermelada La hermelada marca Uviel Esta es de Uviel Uvi Uvita ¿Me pasas tus cotones? Ay, no, no ¿Eres bien loco? Ay, yo Dale la mitad de gordatito Hijo, voy a comprar una Miren, chicos Vamos a Ya también confianza Les voy a decir No Este Ya en confianza Aquí están los hijos de Mari Para que Aquí lo que se habla Pues ellos ya saben Tito ya es mayor de edad Eri ya tiene Su 17 El gordo tiene 13 Pero pues el gordo Es un culinete Como dijo una amiga mía Miguel Bosé Confunde los besos con leche en el estilo A ver, vale Claro, marcar Y así es como quedan los hot cakes ya preparados Miren, chicas Así están nuestros hot cakes preparados Son sencillos, chicas Aquí no les echamos que me pases un poco Aquí el pedazo de mantequilla No, no Aquí como caiga El chiste Pues nosotros no somos así, así La verdad Me supo a Edu Pasa, marisco A ver, pruébalos tu marisco ¿Puede el tenedor, marisca? Ya lo la vi Que no sirve Que no sirve de un guapo carabotero Ay, qué sirve Mira, ya venía Bueno, chicas Pues ya con este cop Que nos vamos a despedir ¿Qué? ¿Qué? Ay, marisca ¿Qué es eso? Ah, sí Pero como de la gente Así, guapísima Y de mucho Y de mucha Chico Nos tenemos que despedirnos Sin antes decirte Este Sigan la página de Galilea la Chicle Mambo Zurey Galilea García En Facebook Chicle Mambo Oficial En Facebook En YouTube En Instagram No, en Instagram Zurey Galilea García ¿Ya eres española? Claudia por su pollo Un huevo Ay, ¿eh? ¿Se te atoró un pelo? ¿O qué? Un pelo Dije No, un pelo Atrevido Ya te pareces a mi vecino De allá abajo Ahora te voy a contar Lo que le encontré Un día a mi vecino Haciendo La puerta ¿Está abierta? ¿Se toca un poquito? A ver Pásate Llegó Matilde Llegó chaquetín, chaquetero de la chaquetota La de La guitarrona Matilde no te ha dado su guitarra ¿Cuánto de cloma? Ay Matilde Fíjate, uno que le da bombo y maraca Y usted luego, luego Como diciendo, ya déjense de mamadas Chicas, pues ya nos despedimos Recuerden Bye